Nuestro estilo de vida está basado en el consumo excesivo y la cultura de usar y desechar. Por eso es bueno hacer una separación de los residuos, para saber cuáles se pueden reutilizar, y así frenamos la contaminación. Podemos separar nuestros residuos de la casa de la siguiente manera. En una bolsa blanca los no aprovechables, como icopor, chicles, pañales, papel higiénico, minas de esfero, colillas de cigarrillo y residuos de barrido. En una bolsa negra los orgánicos, como las verduras, tubérculos, huesos y pepas, cáscaras de huevo, cáscaras de fruta, sobras de comida, pasto, flores y hojas. Y en una bolsa verde los reciclables, como papel, cartón, metales, textiles, plástico, tetrapack y vidrios. Entre todos podemos cuidar el planeta. ¡Inténtalo! Somos región estratégica para la sostenibilidad.